Firmó por Universitario y se convierte en el gran refuerzo crema para afrontar el torneo descentralizado y la Copa Libertadores este 2017. El loco Juan Manuel Vargas reforzará la zona izquierda de Universitario. Su regreso se concretó luego de algunos días de negociaciones. La información fue confirmada a través de las redes sociales de Universitario. En las fotografías se ve a Juan Manuel Vargas con la camiseta crema.